El último episodio termina cuando Emir vio a Efsun y Ali besándose. En el nuevo episodio, Emir inmediatamente abandonó la escena tan pronto como vio a Efsun y Ali. Efsun empujó a Ali. Le gritó a Ali diciéndole qué crees que estás haciendo, y Efsun inmediatamente abandonó el lugar donde estaba. Emir estaba muy enojado cuando se sentó a la mesa. Les dijo a la gente de la mesa que no. Saldría de la clínica, que se quedaría. La gente en la mesa estaba feliz. Efsun vino por detrás. Binur le dijo a Efsun la noticia de que Emir se quedará en la clínica. Efsun estaba muy contento con la noticia. Inmediatamente se sentó junto a Emir y dijo, estoy muy feliz, Emir, has decidido quedarte en la clínica. Sin siquiera mirar la cara de Emir Efsun, dijo, sí, me quedo, te vas, no quiero verte en la clínica mañana. Efsun se sorprendió y preguntó, comillas que estás diciendo, Emir Emir dijo, escuchaste bien, nos separamos de ti. Efsun salió del lugar llorando. Llegó a casa, lloró en el sofá. Recordó su infancia, los días en que su padre bebió y se infiltraba, su madre los abandonaba y los días en que su madre lo obligaba a irse a Estambul. Odiaba Estambul. Llamó a Binur y dijo que iba a Gaciantep. Comillas cuando nos vamos, le dijo Binur a su amigo sin preguntar nada. Los dos amigos nuevamente se apoyaron mucho el uno al otro. Efsun empacó su maleta, y justo cuando salía de la casa, sus ojos se posaron en sus flores. Lo llevó al baño a regar las flores, abrió el agua, reventó el grifo. Efsun gritó. Emir estaba abajo con una mujer. Al escuchar el grito de Efsun, inmediatamente. Subió las escaleras. Le preguntó a Efsun qué estaba pasando, aunque Efsun pensó que era él, Emir entró y arregló el grifo. Efsun le preguntó a Emir sobre su actitud esta noche. Dijo que te hice, pero Emir no respondió. Emir vio la maleta de Efsun mientras salía de la casa. Comillas te vas, preguntó. Efsun dijo, sí, me voy, nunca te olvidaré por el resto de mi vida, conocer a un hombre como tú fue. Una mala experiencia para mí. El Emir, tristemente, bajó las escaleras y le pidió al huésped en su casa que lo sacara de la casa. Efsun llamó a su padre arriba y le dijo que vendría a verlo. Su padre le preguntó a Efsun si había pasado algo malo. Efsun dijo, papá, no puedo ser Efsun en mi pueblo, no puedo tener suficientes personas aquí, lo siento mucho. Su padre le dijo a Efsun que pensara. Hasta la mañana hay que no tomara una decisión precipitada. Efsun iba a pensar en lo que dijo su padre. A la mañana siguiente, Emir examinó a sus pacientes, pero no subió las escaleras. Efsun estaba triste por irse. Llegó el asistente de Emir, dijo que la señora Pervin y el señor Kaya lo están esperando arriba. Emir subió las escaleras y se enteró de que Efsun no iría. Emir le preguntó a Efsun por qué. No fue y él dijo, no puedes enviarme, me iré si quiero. Efsun se distanció de Emir. Dijo que no quería encontrarse fuera de la relación comercial, y Emir insinuó la relación de Efsun con Ali y le dijo a Efsun, comillas que pasa con nuestras relaciones fuera del trabajo, señora Efsun. Efsun no pudo entender lo que dijo Emir. Quería realizar la cirugía plástica de un maestro que no tenía encantamiento. Y cuyo rostro fue quemado en el fuego. Así que planeé iniciar una campaña de caridad. Todos apoyarán esta campaña. Sin embargo, el dinero recaudado no fue suficiente para esta cirugía. Efsun, Emir y otros médicos acordaron realizar esta cirugía en secreto. Mientras tanto, hubo una fricción entre Ali y Emir. Efsun les dijo a ambos, vamos a cenar, que todos se echen las piedras en las faldas. Ambos acordaron venir a cenar. Durante el día, Golden también fue a la habitación de Emir y dijo, estoy seguro de que Ali y Efsun se conocieron antes, pero no puedo probarlo. Efsun vivió en Estados Unidos antes, mira la coincidencia. Emir dijo que no hables si no tienes ninguna prueba definitiva. Hubo tarde. Emir, Ali y Efsun se reunieron para cenar. Emir no entendió mucho de lo que dijo Emir. Aunque usó varias oraciones que implicaban el acercamiento de Ali y Efsun. Efsun habló sobre cosas relacionadas con el trabajo. Mientras tanto, envió una foto de Golden, Efsun y Ali tomada previamente al teléfono de Emir. Emir se levantó de la mesa enojado y dijo, si terminaste con tu mierda, me levanto. Efsun corrió detrás de Emir, preguntando insistentemente qué pasó. Emir dijo, sé que tú y Ali eran amantes antes. Los vi besándose esa noche. Efsun gritó lo siento a espaldas a Emir, pero Emir no escuchó. Mientras tanto, Binour y los demás médicos del lugar habían bebido alcohol y se emborracharon mucho. Efsun y Emir llegaron al lugar al mismo tiempo. Ambos trataron de reunir a sus amigos. Efsun alquiló un minibus y puso a todos en el auto. Cuando la cabeza de todos se había ido, fue muy divertido en el auto. Emir dijo, no he experimentado tal desgracia en esta clínica durante tantos años. ¿Cuál es la idea de un minibus? Efsun dijo, comillas, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Debería alquilar un avión. Todos fueron juntos a la casa de Emir. Algunos estaban tumbados en la piscina, otros en el césped, otros en las tumbonas. Aunque Efsun se divirtió mucho, Emir estaba un poco nervioso. Los dos fueron a la cocina a preparar café para sus amigos. Emir miró a Efsun. Efsun dijo, preguntemos lo que quieres preguntar. Emir dijo, entendí todo, ¿por qué ocultaste que vivía en Estados Unidos? Efsun dijo, sí, viví por un tiempo, conocí a Ali allí, nunca me enamoré de él, lo intentamos pero no fue así. No trabajo, ahora no siento nada por él, me besó a la fuerza esa noche. Estaba muy feliz después de escuchar la orden, dijo, de verdad, no sientes nada. Efsun dijo bien. Emir estaba aún más feliz y aliviado. Al día siguiente fue el día de la cirugía. Se necesitaba otro médico para la operación. Emir preguntó, pero nadie aceptó hacer una cirugía gratis. Mientras tanto, dijo que quería participar en esta cirugía para ganarse nuevamente el corazón de Ali Efsun. Efsun aceptó. Fácilmente esta oferta. Efsun compartió esta noticia con Emir. Emir dijo, el señor Ali obviamente aceptó la cirugía por ti. Efsun dijo, qué importa, finalmente accedió. Emir accedió a hacer la cirugía con Ali, Efsun felizmente besó la mejilla de Emir. Emir quedó impresionado, sonrió. Es hora de la cirugía. Todos hicieron lo mejor que pudieron. Cuando el corazón del paciente no aguantaba, Efsun entró al quirófano y le inyectó al paciente una jeringa dosificadora que había preparado antes. Se salvó la vida del paciente. Emir se sorprendió y le preguntó a Efsun, esta es una situación de probabilidad de uno en un millón, como lo previste Ali inmediatamente distrajo a Emir. La cirugía fue exitosa, todos felices. Emir permaneció en la clínica como médico de guardia. Emir pensó solo en Efsun. Cuando pensó en todo, de principio a fin, descubrió que Efsun era cirujano. Llamó a Pervin inmediatamente. Dijo, ¿por qué ocultaste que Efsun es cirujano? La señora Pervin dijo, yo tampoco lo sé, pero él tenía un tranvía del que sobrevivió. Mientras tanto, Efsun ha llegado. Estaba feliz de ver a Emir. Inmediatamente pidió un kebab para Emir y comieron juntos. Efsun dijo, comillas todavía estás. Enojado conmigo Emir dijo que no hablemos de estos temas ahora. Efsun dijo, es hermosa para ti, pero no se lo muestras a nadie, es un muro de piedra bellamente diseñado afuera. Emir dijo, mi interior es lo suficientemente malo como para lastimar a una mujer. Efsun dijo, después de un tiempo, conocerás a una mujer tal que ni siquiera tú podrás entender lo que sucedió. Emir dijo, bueno. ¿Quién ganará tu corazón? Efsun dijo, es muy difícil ganar mi corazón, hablemos sobre qué tipo de persona será mi príncipe azul. Empezó a dar la orden, Efsun sonrió dulcemente, luego se durmió sobre los hombros de Emir. Emir olió el cabello de Efsun y dijo, porque eres una mujer maravillosa. Así terminó el episodio. Gracias. Gracias. Gracias.